Música Felice amor ya hay sufrido Mira, amiga como has crecido Estamos fistes con el alegre Felicidades y que tu vente A un recuerdo cuando naciste Qué alegría tú llevaba el lice Yo te perece, te cambié peñame Y lloraba si tenías tambén Quinceañera, quinceañera Mi princesa, eres tú mi reina Te deseo ser feliz por siempre Que en tu vida te tengas mucha suerte Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Para mí, ¿qué hacer esta caña? Mi herida, aunque te hiciera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera A un recuerdo cuando naciste Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera ¡Gracias! ¡Gracias!